Pagaba yo sin consuelo, no conocía a Jesús, el Hijo, el Dios eterno. Ahora camino por él, porque ha salvado mi alma, con Jesucristo encontré lo que el mundo no me daba, buscaba felicidad. Y no la pude encontrar, hoy tengo paz y consuelo, que listo me pudo dar. Cuando andamos en el mundo, llenos de pura maldad. El mal porque esa es la gloria, pero es pura vanidad. Ahora camino por él, porque ha salvado mi alma, con Jesucristo encontré lo que el mundo no me daba. Y no la pude encontrar, hoy tengo paz y consuelo, que listo me pudo dar. Hermano, vamos a entonar una alabanza, esta está en el himnario, que es la 211 en la cruz. Hermano, vamos a entonar una alabanza, esta en la cruz de la luna, con Jesucristo encontré lo que el mundo no me daba. En la cruz, en la cruz, no me rompí la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por mí, yo vi a Jesús, y siempre te vi por el ser Sobre una cruz, mi buen Señor, tu sangre derramó Fue este pobre pecador, a quien así salvó En la cruz, en la cruz, no me rompí la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por mí, yo vi a Jesús, y siempre te vi por el ser Venció la muerte con poder, y al cielo se saltó En la cruz, en la cruz, no me rompí la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por mí, yo vi a Jesús, y siempre te vi por el ser Aunque se vuelto, solo no estoy, mando al consolador Fue allí por mí, yo vi a Jesús, y siempre te vi por el ser Fue allí por mí, yo vi a Jesús, y siempre te vi por el ser Fue allí por mí, yo vi a Jesús, y siempre te vi por el ser